Hace mucho, mucho tiempo, antes de que estas criaturas conocidas como humanos obtuviesen el conocimiento, el dios de la ley se sentó en el trono de la creación. Tomó todo el conocimiento de los otros dioses, reprendiéndolos para que ellos no osasen acercarse al trono, reduciéndolos a meros demonios. El fruto del conocimiento fue ocultado en un paraíso de su propia creación. Un día, una serpiente buscó a los mortales, planeando tentarlos en concretar su voluntad. Coman el fruto del conocimiento en este paraíso, y se asemejarán más a Dios. El objetivo de la serpiente era reanimar la guerra entre el sinnúmero de dioses. Inconscientes de las maquinaciones de la serpiente, los mortales de cada reino comieron del fruto, uno tras otro, sin excepción. El conocimiento que devoraron se vinculó a sus almas, dándolos a humanos similares a dioses. Cuando el dios de la ley dio esto, desterró a toda la humanidad de su paraíso en un arrebato de ira. Humanos, curiosas criaturas dotadas de precioso conocimiento. Sepan que están siendo observados por incontables demonios, aguardando su oportunidad para remeter. Sepan que están siendo observados por incontables demonios, aguardando su 돌�